Enzantaré, tu mar que está, me levantaré Por siempre de lo que amaré, mirada más grande te daré Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder Porque digno, digno eres tú, que sí me adoras tú Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder Porque digno, digno eres tú, que sí me adoras tú Porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder Porque digno, digno eres tú, que sí me adoras tú Porque digno, digno eres, a ti serás uno y poder, porque digno, digno eres, recibe la adoración, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, le damos a ti toda la adoración, mi Dios, y toda la alabanza, Señor, en esta tarde, oh, sí, mi Señor, recibe, Señor, esta ofrenda de alabanza, Señor, y de adoración, mi Dios, yo le levanto, yo le invito a que levanten sus manos en esta tarde, aleluya, y vamos a darle todos juntos, amén, en un solo sentir, en un solo pensar, gloria, Señor, La adoración a quien se la merece, gloria, Dios, sí, Señor, santo eres tú, Señor, aleluya, sí, Señor, te adoramos en esta tarde, Señor, que esto suba, Señor, como un olor apagante, Señor, delante de ti, como ofrenda agradable delante de ti, Señor, aleluya, sí, Señor, sí, Señor, sí, mi Dios, Mereces la gloria y la gloria, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria, y la gloria, levantando nuestras manos, Exaltándote Señor Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí, Señor Esa es la gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Eres esta gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Maldísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sí, Señor Sí, Señor Queremos darte la gloria Queremos darte la honra, Señor Sí, Señor Dile una vez más al Señor Maldísimo Eres esta gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Eres esta gloria Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Exaltándote Señor Imaginemos Exaltándote Señor El invoreso Exaltándote Señor Malés Florent комментарio En la zonflore Pero Ames Ernest Esta gloria Dísimos vida no te amamos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dísimos vida no te amamos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Para que dice el Señor, levanta su voz lo más fuerte que usted puede, dígale, Señor. A ti, Señor, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú. A ti, Señor, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Sí, Dios, aleluya. No hay nadie como tú. A ti, Señor, milagroso salvador. Eso es, aleluya, digan el Señor. No hay nadie como tú. A ti, Señor, milagroso salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. A ti, Señor, milagroso salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Si, Señor, milagroso salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Sí, Señor, milagroso salvador. Dios, en esta tarde, déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte, aleluya. Bendito es su nombre. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Para cuando usted es un pastor. A ver, su palabra dice que nosotros somos las ovejas de la mantel. Amén. Tenemos un pastor que nos guía. Tenemos un pastor que nos enseña. Tenemos un pastor que nos consuela. Amén. Y ese es Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es su nombre, Señor. Gracias, Señor. Por proveernos, Señor. Por ser siempre fiel. Dios, aleluya. Sí, Señor. Jesús. Dios, aleluya. Dios, aleluya.